Un millonario robo quedó al descubierto durante el fin de semana en dependencias del Colegio Naso Serrano hasta donde llegaron una cantidad indeterminada de sujetos quienes procedieron a robar 40 netbooks, 6 pantallas planas, 4 CPU y un microscopio. La madrugada del día sábado ingresaron al establecimiento a una de las dependencias en donde forzaron las protecciones llevándose a 40 netbooks, 6 pantallas planas, 4 CPU y un microscopio. Que eso lo veo como un acto tan poco comprensible de parte de la gente. ¿Por qué? Porque es un daño que le están haciendo a los chicos de este establecimiento. Además, indudablemente que eso atrasa el proceso de aprendizaje. El inspector del establecimiento educacional señaló que toda la investigación está a cargo de la PDI y esperan que se obtengan resultados positivos. Exactamente, en este momento ya está todo en manos de la Policía de Investigaciones y bueno, ojalá que ellos tengan buenos resultados y que sean recuperados lo antes posible en beneficio de estos chicos. Y entiendo que esto fue durante la madrugada del sábado, pero la madrugada del domingo también intentaron entrar. Sí, efectivamente forzaron también una ventana, ¿cierto?, metálica y rompieron un vidrio de la sala de los más chiquititos de prekínder y bueno, los percatamos el día lunes y día en la mañana, ¿cierto?, de que afortunadamente no se habían sustraído absolutamente nada. Los materiales están igual de los chiquititos y solamente el daño de la ventana y que rompieron los vidrios. El robo fue evaluado en 18 millones de pesos.